Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar. El día de hoy vamos a hacer la presentación oficial o lanzamiento oficial del nuevo módulo NC2 Studio de New Tech para América Latina. Es un producto sumamente interesante, como podrán ver durante la presentación. Como siempre, yo sé que siempre lo decimos al principio de los seminarios, recuerden que este seminario está siendo grabado de tal manera para que aquellos de ustedes que no hayan podido asistir, les llegará después un correo electrónico con el enlace para que puedan ver la grabación sobre demanda y también lo puedan compartir con sus colegas, no hay ningún problema, lo pueden hacer. La otra cosa importante, recuerden siempre colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, no lo pongan en el chat, ¿ok? Porque queremos, en la sección de preguntas y respuestas queda perfectamente grabado todas sus inquietudes, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Como siempre, le damos la bienvenida a Adrián Bazán, director de ventas de New Tech para América Latina. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Hola, Diego. Hola a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, Adrián, para variar, se está escondiendo. Claro, y tenemos también a Dieguito Pantoni. Dieguito, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, Ricardo, por suerte, todo, todo bien hoy para, para mostrar este nuevo equipo de New Tech que la verdad nos han estado preguntando mucho, Adrián, ¿no es cierto? características, qué, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Así que un gusto que toda la gente de Latinoamérica pueda, pueda hoy ver, ver qué se trae el NCDO de estudio. Así es. Mucha expectativa y por fin lo traemos. Así es, así es, sí, sí, sí. Bueno, para los que no me conocen, soy Ricardo Martín, soy director de ventas de TechEx para América Latina. Nosotros somos los representantes de New Tech para América Latina y el Caribe. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Hay muchas cosas que tocar en este seminario, ¿sí? Básicamente, ¿qué es el NC2? Vamos a hacerlo en español. El NC2 estudio es un módulo de New Tech que tiene múltiples entradas y salidas y es lo último. Nos da la última, la solución mejor para en flexibilidad. Para todos los que trabajan, los que trabajan, tienen estudios de producción o tienen una red NDI donde trabajan múltiples fuentes de entradas y salidas, múltiples dispositivos, reciben feeds de cámara, reciben feeds de otros dispositivos que trabajan en SDI o 4K, etcétera, o que reciben inclusive fuentes de, de, de la red, el, 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 el NC2 estudio es la solución perfecta. En el estudio de producción ustedes pueden integrar múltiples fuentes. La ventaja que nos da el NC2 estudio es que nos permite manejar hasta ocho canales de video. Tiene ocho entradas de video SDI, ¿sí? Que son sumamente versátiles. O sea, por ejemplo, podemos conectar dos cámaras 4K usando conexión Quad Link, por ejemplo, si ese fuera el caso. O podemos usar también conexiones 12G, podemos conectar por 12G dos cámaras. O podemos conectar ocho cámaras, por ejemplo, en 3G por ese, en SDI, en, en, ¿cómo se llama? En Full HD 1080 60P, por ejemplo. O diferentes dispositivos. Pero una de las cosas interesantes en cuestión de flexibilidad que nos da el NC2 estudio es que las, los, las, los, las, las, las módulos SDI, las ocho fuentes pueden ser configuradas como entradas y o salidas. Esa es la gran ventaja, ¿ok? Que nos da este, este equipo de tal manera que tenemos flexibilidad total en nuestro estudio de producción, ¿no? Sobre todo para usuarios que tienen ambientes mixtos donde tienen recibir, están recibiendo fuentes de múltiples entradas y que requieren recibir múltiples fuentes al mismo tiempo, en lugar de usar un simple conversor, que los hay, por ejemplo, como el Spark o conversores de otros fabricantes, pues se pueden optar por el NC2 estudio, sí que es una solución más robusta, que es montable en rack y que tiene todas esas opciones, ¿no? Que permite tener hasta ocho canales de video. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre las ventajas del NC2 estudio. Como les mencioné, la configuración de entrada y salida es dinámica, podemos configurarlo de múltiples maneras, el usuario lo puede definir cómo va a trabajar. Por ejemplo, imagínense que queremos conectar ocho equipos en 3G SDI, perfecto, lo podemos configurar de esa manera. O a lo mejor tenemos dos cámaras que están conectándose por 12G en SDI, o sea 4K, ¿ok? Lo podemos hacer y podemos agregar, por ejemplo, otras cuatro equipos por 3G en SDI. O rangos intermedios, tenemos múltiples formas de configurar. Ricardo, acá déjame agregarte algo. Cuando estemos en la parte de demostración, antes de que Adrián se meta en el propio equipo, mostrando la interfaz y todo, para los que tengan así una referencia, les vamos a mostrar una matriz de conexiones provista por Newtek, en donde pueden ver la cantidad increíble de posibilidades de in-out que tienen, y ahí van a tener una dimensión del poder de un equipo como el NC2 estudio. Así que disculpa la detención, pero sí es importante que tengan una real dimensión de lo que permite el equipo, luego les vamos a mostrar esa matriz. Exactamente, exactamente. Otra de las ventajas que nos da el NC2 estudio es la posibilidad de grabar de forma simultánea hasta ocho canales, ¿ok? Ojo, para esta opción se requiere tener una solución de almacenamiento central como una NAS, por ejemplo, como el NRS de Newtek, para que puedan, podamos tener el ancho de banda suficiente para poder grabar directamente en la red, ¿ok? La ventaja, otra de las ventajas que tiene es que está construido para NDI, ¿ok? Está pensado con NDI en mente, pero también está integrando todas las nuevas herramientas que vienen con NDI 5, de conectividad remota. O sea, que ya vamos más allá de la red local, de poder, por ejemplo, conectar cámaras localmente o recibir fuentes NDI localmente, sino que también tenemos la posibilidad de recibir en el NC2 estudio fuentes que vienen remotas e incluirnos en nuestro tren de trabajo local. Esa es otra de las grandes ventajas que nos da el NC2 estudio. Otra ventaja que nos da es que se adapta a cualquier flujo de trabajo, no importa cómo trabajen ustedes, si son flujos mixtos donde están trabajando señales en banda base por SDI o tienen señales en NDI o tienen combinación de ambos, lo pueden hacer sin ningún problema. Otra ventaja también es que podemos agregar múltiples módulos en el NC2 estudio, dependiendo de la cantidad de fuentes que nosotros queramos trabajar y lo podemos ir montando cada uno de ellos en rack. Entonces tenemos una flexibilidad muy, muy interesante por ese lado porque no tenemos la limitación que tendríamos en otros equipos, ¿no? Y de esa manera podemos administrar mejor nuestro flujo, sobre todo las fuentes que tengamos en nuestra, en nuestra red de NDI. Otra de las ventajas también que nos ofrece el procesamiento multiformato. Podemos trabajar fuentes de video en SD, en HD, en HD puede ser 720, 1080, puede ser también 4K, ¿ok? Y esas fuentes pueden venir en diferentes variantes. Por ejemplo, 4K podemos recibirlo en 12G o podemos recibirlo en QuadLink, por ejemplo, ¿ok? Tenemos también las herramientas profesionales que requerimos para corrección de color. también viene incluido multiviewer, que es totalmente configurable, como se los va a mostrar Adrián ya después durante la demostración, que eso es algo también sumamente interesante. Tiene el soporte para el NDI-KVM, que eso es lo que nos permite a nosotros también poder controlar de forma remota el NC2 estudio, que eso es otra herramienta sumamente interesante. También tiene soporte para audio profesional. Obviamente, todas las fuentes de audio en el NC2 estudio por SDI soporta audio embebido, pero si nosotros necesitamos agregar soporte para fuentes de audio por IP, por ejemplo, como Dante, AS67, ASIO, etcétera, podemos hacerlo. Hay que, hay que aclarar por este, que en este caso, cuando se agrega Dante, se tiene que integrar el soporte, ¿no? Agregar el Virtual Soundcard de Audionet, ¿correcto, Diego? Así es, Ricardo, correcto. Eso deben instalarlo el Virtual Soundcard en el mismo equipo y ahí les va a dar las posibilidades de... Hay una cantidad de opciones hoy día con audio y, bueno, están disponibles ahí no solo Dante, sino un par de opciones más que si alguno tiene interés, se pueden, se pueden ver luego con... Exactamente. Que es algo también que a veces pide mucha gente, ¿no? Cuando ya, gente que está trabajando ya audio por IP y que normalmente podrán trabajar Dante... Incluido el soporte con audio direct que tenemos hoy con NDI Tool 5. Así que hay una cantidad de opciones. Exactamente. También, obviamente, como cualquier solución profesional, incluye el vectoroscopio y monitoreo en forma de onda, ¿ok? Para nosotros poder monitorear y ajustar las señales, la calidad de las señales de video, ¿ok? Sin importar de dónde venga la fuente, ya sea que venga en banda base o que venga de la red o que venga del internet, que eso también es muy importante que para un control de calidad de la imagen, ¿ok? También nos permite o tiene soporte más bien para recibir fuentes de video de la red, ¿ok? Que puede ser la red local o que puede ser internet, SRT, RTMP, RTCP y HTTP. Y viene un sinfín de ventajas más, ¿no? Pero estas son, digamos, que las más importantes en cuanto a las herramientas con las que cuenta el módulo NC2 Studio. Ahora bien, hablando un poco más en detalle sobre la parte técnica, ¿no? El hardware como tal. Como les había mencionado, viene con ocho, ¿sí? Ocho conectores SDI y ese tipo de, esos conectores son del tipo HDVNC. Para la gente que quiere conectar, hacer conexión VNC tradicional, ¿ok? Se puede hacer, hay un kit opcional que se puede comprar a través de NewTek que les permite hacer la conexión a través de conectores VNC normales. Las fuentes de entrada de video, ¿ok? Pueden ser NDI, pueden ser SRT, puede ser SDI, banda base, obviamente en el equipo tenemos ocho, ocho conectores, ¿ok? RTMP y RTCP. Las salidas de video del NC2 Studio pueden ser por IP, vía NDI o SDI en banda base. En cuanto a estándares de video, como ya les había mencionado, soporta definición estándar para aquellos de ustedes que todavía tienen algunas fuentes que vengan en definición estándar. También tiene soporte para HD pasando por 720, 1080, 4K y 4K tiene, se puede, como les había mencionado, viene con dos conectores, 12G y tiene también la posibilidad de hacer Quad Link, ¿ok? Genlock, eso también está incluido, es muy importante, sobre todo para un ambiente más broadcast, que puede ser de tres maneras, puede ser Bi-Level, Tri-Level y también NDI para fuentes NDI, la sincronización por fuentes NDI. Tenemos la salida para multiviewer físicamente a través de un conector USB-C, de tal manera que podemos conectar el monitor y podemos ver el multiviewer, ¿ok? Viene con dos tarjetas de red, ya de fábrica, una de un giga y otra de 10 gigas, que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando múltiples canales, estamos grabando, ahí quizás probablemente valga la pena usar la conexión de 10 gigas, ¿ok? Precisamente para ampliar el ancho de banda y no tener un cuello de botella. Este equipo viene ya de fábrica con fuente de redundante, ¿ok? Y como les había mencionado, también anteriormente es montable en rack, o sea, para montar en estudios podemos colocarlo en rack. Y como les había mencionado, nosotros podemos colocar múltiples unidades, ¿ok? De tal manera que podemos trabajar, no tenemos la limitación a tener ocho fuentes, ¿no? Si a lo mejor mi flujo requiere tener 24 fuentes, yo puedo poner cuatro unidades en ese dos en el mismo rack y puedo tener hasta ocho, ocho fuentes de, digo, perdón, treinta y dos fuentes o veinticu, depende de lo que queramos hacer, ¿no? Aquí vemos físicamente, podemos ver físicamente el equipo, ¿sí? Tenemos las dos vistas, la vista frontal, ¿ok? Directamente donde tenemos la parte para montaje en rack, las orejas que le llamamos y tenemos la vista trasera. En la vista trasera, aquí es donde nos interesa mucho hacer un poco más de hincapié. Si se fijan, aquí es donde tenemos los conectores de video SDI, ¿ok? Si se fijan, es el HDVNC que les había mencionado, el tipo de conector, ¿ok? Vienen nueve conectores. ¿Por qué vienen nueve conectores? Porque ocho son para video y el otro, el último, el noveno es para Genlock, ¿ok? Para la señal de Genlock. Vienen también los conectores para, para los monitores, ¿ok? Viene también el puerto, un puerto, un puerto serial y viene también los, los puertos de red, gigabit y de 10 gigabits, ¿ok? Corrígeme si me equivoco, el puerto es de 10 es cobre, ¿correcto, Adrián? Afirmativo 10 es cobre. Es 10 gigabits, cobre. Para aclarar el punto, ¿sí? Y aquí vienen, vienen los, las, la doble fuente de poder redundante, ¿no? También es, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, Adrián, ¿es hot swappable? Afirmativo las, las fuentes son hot swappable. Lo pueden reemplazar en caliente, ¿no? Obviamente no las dos al mismo tiempo, pero sí. No, no, claro, si quitas las dos te quedas. Exactamente, no, es una a la vez, obviamente, ¿no? Si falla una, la reemplazan en caliente y pueden hacer el cambio y el equipo va a seguir operando normalmente, ¿ok? Entonces, esto es para que se dé una idea físicamente como, como es el NC2 Studio. Y bueno, con eso termino la parte de introducción. Ahora vamos a dejar que Adrián nos muestre físicamente, o bueno, más bien nos muestre en operación como, como, como trabaja el NC2 Studio, ¿no? Que mayormente van a ver ahora la, la interfaz. Entonces, vamos a dejar que Adrián comparta su pantalla para que nos dé la demostración. Adrián, ¿preferís que, que mostremos la matriz antes o cuando estés en los inputs o en la configura? Si yo misma mostramos la matriz, como tú prefieras. Tú me vas, tú me vas diciendo. Ok, déjame entonces que voy a mostrar rápidamente. Tampoco es para que se vuelvan locos con esto. Es simplemente para que tengan una idea de la complejidad de, 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 de cómo pueden ustedes aprovechar esos ocho conectores BNC que mostraba Ricardo recién y configurar, eh, tanto entradas. Aquí tienen, por ejemplo, ejemplos de, usando ocho entradas que pudieran ser 3G, las ocho, o dos entradas 12G, cuatro 3G, y así ir, ir de acuerdo a, a cómo decidan tener entradas y salidas, poder, poder tener una cantidad de combinaciones que, obviamente, no las vamos a mencionar, pero sepan que, y si alguno lo quiere, nos pide, le podemos pasar esta matriz para que tengan, eh, disponible y se, y al, a la hora de dimensionar el flujo de, de, de su instalación, poder determinar si con un NS2 Studio está bien para sus necesidades, si necesitan algún conversor más, y, y, y demás. Aquí, aquí tienen una buena referencia de cómo pueden configurar entradas y salidas y, y qué soporta el NS2. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a dejar si quieren, Adrián. Tiene gran complejidad, tiene muchos, muchas formas de combinación, realmente, yo creo que es, este es el, eh, una evolución que trae muy, muy bien el, el NS2 en función de combinaciones. Sí, 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 realmente, Adrián. Sí, para los que conocieron el NS1, sí, obviamente, esta es la evolución natural, sí, este ya es una versión un poco más avanzada. Eh, en cuanto al hardware es muy similar, en cuanto al manejo de fuentes, pero trae algunas diferencias interesantes, ¿no? Sobre todo el tema de 4K por 12G, que eso es algo que mucha gente había estado pidiendo, ¿no? El poder conectar cámaras directamente en 12G por SDI, eh, y obviamente en software, pues, obviamente, aunque la interfaz es prácticamente, yo diría, idéntica o muy similar, trae algunas diferencias importantes, pero vamos a dejar que día a día nos dé, nos dé la demostración. Entonces, gracias, Ricardo. Eh, tenemos un, un NS2 de ocho entradas, ocho, ocho SDIs que vamos a poder seleccionar, y lo primero que podemos notar es que, pues, podemos escoger el tipo de vista que vayamos a estar utilizando, ya sea si queremos monitorear de cuatro en cuatro, o, eh, como estaba en un principio, donde vamos a monitorear las ocho, o, como bien dice Ricardo, que viene las formas profesionales de monitoreo, que tú vas a poder tener tu monitor de forma de onda y vectoscopio, donde tú vas a poder, pues, obviamente, poner todo lo, eh, todos los, los parámetros, o ver todos los parámetros de tus señales de entrada, ¿sí? O de salida en función de NDI. Y entonces, esto es algo bastante interesante, que lo vamos a tener, eh, pues, presente en... Y una cosa interesante, Adrián, ¿no? Lo que había mencionado yo, ¿no? Que no importa de dónde venga la fuente, puedes usar el, el vector escopio y monitor en forma de onda para hacer los ajustes, ¿no? En realidad. Sobre todo fuentes que vienen de la red, o que vienen, por ejemplo... Todo lo que esté puesto en el, en, en tus entradas, ya sea para entrada o para salida, va a estar monitor, va a ser monitoreado por ese vector, o el monitor de forma de onda. Ajá. Entonces, eh, las configuraciones de todas nuestras redes, vamos a tener la oportunidad de, eh, como bien está puesto aquí, escoger qué tipo de señal, ya sea de entrada, en este caso sería la local, para poder, eh, escoger qué tipo de SDIs vamos a querer, ¿sí? Y en dado caso que lo utilicemos para, eh, salida, aquí también es donde vamos a escoger qué fuente de NDI queremos convertir a SDIs. Entonces, esta es una de las, de las cosas más interesantes y, sobre todo, es donde también vamos a poder, eh, detectar también si, si la, la fuente de video, qué formato tiene, Full HD o, o que vayamos a, a querer algo fijo. Esto es el, el video format en autodetect, te va a detectar automáticamente lo que vayas a escoger, pero si queremos que sea algo fijo, sobre todo si no estamos seguros, o más bien, estamos seguros de qué tipo de señales y no queremos que ande brincando, en dado caso que haya un negro o demás, aquí podemos poner automáticamente la resolución. Y en la parte de output es donde vamos a poder escoger qué hardware va a estar de salida o qué fuente, eh, qué conector queremos tenerlo ahí. Y al igual que, eh, en la parte de audio, nosotros aquí es donde escogeríamos ese, ese audio extra que nosotros conectemos. Ricardo, lo que habías mencionado sobre el Dante o el AE67, el Elemental Audio Device, es aquí donde al momento de instalar esa tarjeta virtual de sonido, ese virtual sound card, ya sea Dante, AE67, para poder tener los, los audios tanto de WD, WDM o ASIO, los vamos a tener aquí. Oye, Adrián, me están diciendo que aparentemente tu audio está un poco bajo, no sé si puedas, tengas forma de subirlo, subir el volumen. Me puedo acercar así el. Ah, caray, ya tienes voz. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ya tienes voz de locutor, ahora sí. Voz de locutor, no, voy a hablar un poquito más fuerte porque. Apenas estoy, apenas estoy probando este micrófono, son, es una premisa en este, en este webinar. Ahí me van, me van diciendo, eh, sube más la voz y la puedo, la puedo ajustar. Entonces, aquí es donde vamos a tener la parte de, de, de escoger qué audio de suplemento. Inclusive, aquí hay algo interesante que un poco hemos nombrado, tanto en los webinars como en otro tipo de, de situaciones, y es que, ¿sabías, Ricardo, que si tú puedes, tú puedes conectar un USB de una interfaz de audio a este equipo y poder también tener ese audio disponible? Disponible. Oh, interesante. No, 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 sabía. Entonces, por ejemplo, si dices, ay, es que quiero tener la salida en, en XLR, ¿cómo es que la voy a tener? Así es como se obtiene. Oh, wow, interesante. Ajá. O sea, salir y, y entradas. O sea, si yo tengo. Eh, también entradas, exactamente, tanto salida como entrada. En entrada, eh, pues generalmente siempre viene embebido ese audio. Entonces, no es más, no es, o sea. Bueno, a lo mejor si es que quieres unirlo, hacer el. Puede ser. Normalmente solo harías ya en el, en el, en el, en el switcher de producción, ¿no? Pero si quisieras hacerlo, entonces técnicamente lo podrás hacer, ¿no? Entonces, esa es la parte, la parte interesante de acá que tenemos. Obviamente en la parte de input audio también es donde vamos a poder manejar el, eh, la parte que querramos, eh, de los canales. Y esto es bastante interesante. Es que el, el NC2 va a estar trabajando ocho canales de audio independientes, más de, más de ocho canales de audio por canal de video para poder tú tenerlo. Por si tienes diferentes tipos de audio internacional o demás, quieres mutear, pudieras hacerlo aquí directamente. Eh, y otra cosa de lo que estábamos hablando en la parte de local es que también vas a poder seleccionar. Por ejemplo, si te, si, si te están mandando un SRT y ese SRT lo quieres convertir a NDI para que esté disponible en todos tu, en todo tu, tu tren de trabajo, no en un solo dispositivo. Aquí con este NC2 tú vas a poder tener un SRT y convertirlo a NDI directamente aquí. O sea, que ya no tienes que tener otro hardware adicional para que tome la señal o señales SRT que vengan y convertirla a NDI para que lo uses en tu flujo o en tu tren de producción local, ¿no? O por ejemplo, lo que pasa es que recuerda también que, eh, las SRTs pueden estar también dentro de los tricasters. Claro. De cualquiera. Pero, ¿qué te va a limitar cuando está dentro de un tricaster? Que solamente el tricaster lo va a tener disponible. Es una señal IP que solamente ese tricaster lo tuviera. Si tú quieres esa señal IP, ese SRT que esté distribuido en todo tu estudio, la opción es hacerlo por el NC2 para que se convierta en NDI y a partir de ahí ya esté disponible para todos los usuarios. Otra cosa que está bastante interesante es lo que estábamos hablando de que ya también puede tener configuración de NDI Remote. Directamente aquí tú vas a poder escoger qué señal de conexión tú vayas a necesitar y la vas a poder tener disponible. O sea, que tú ahí mismo abres el código QR para que alguien se conecte como invitado remoto. Está muy, muy interesante eso, Darío. Sí, la verdad es que puedes inmediatamente traer una llamada remota sin necesidad de tener otro equipo o tener una computadora extra. Exacto, y no necesitas tener un tricaster dedicado, ninguna computadora ni nada, simplemente recibe la fuente y la haces disponible. Es como si tuviéramos entre comillas un routing switcher IP, ¿no? Porque realmente recibe y la convierte y la deja disponible ya como fuente NDI para que cualquiera lo pueda usar en la red, ¿no? Así es, así es. Que de hecho ya lo habíamos mostrado cuando hicimos, para los que estuvieron en el seminario anterior sobre NDI 5, habíamos mostrado esta funcionalidad, pero esto, como yo les había mencionado, toda la funcionalidad NDI 5 ya viene incluida en el NC2. Entonces, eso es una gran ventaja para algunos usuarios que necesitan tener un flujo mucho más dinámico, ¿no? Y entonces esto que les mostraba, pues obviamente es en función de todas, de todos los inputs. Y otra cosa interesante que viene también con NDI, KVM, ya directamente de FAO, por default. Está, está, está bien eso porque este tipo de equipos, Adrián, normalmente se instalan en los racks, que dicho sea de paso ya viene con los rails incluidos. Eso es algo que me llamó la atención cuando vi, no sé si Ricardo lo sabía o no, pero me llamó la atención que venga con los rails incluidos. Entonces, muchas veces este tipo de equipos se ponen en el rack y se dejan ahí sin atender demasiado y poder conectarte por KVM está muy, muy bueno. Porque, bueno, obviamente te evitas de tener que lidiar con monitores, mouse específicos de ese equipamiento. Y sobre todo, sobre todo, Diego y Adrián, cuando, por ejemplo, tienes múltiples equipos, ¿no? Múltiples NC2, ¿no? Tienes en un rack a lo mejor cuatro NC2, ¿sí? Esta funcionalidad de que a través del NDI, KVM puedas hacerlo, pues te facilita la vida, ¿no? Un solo monitor, a ver, chequeo esta cómo está, lo corrijo, lo dejo funcionando y chao. No, normalmente son cosas de, ahora sí, como diríamos en inglés, set and forget, ¿no? Una vez que ya lo configuraste, ahí queda, a menos de que necesites hacer algún cambio, ¿no? Necesitas tener la interfase visible todo el tiempo. Y de ahí te puedes luchar a otro, y al otro, y al otro, y puedes jugar ya con eso, ¿no? Y recuerda que tenemos dos interfaces de control, una por NDI, KVM, y otra por web service. Entonces, otra cosa interesante del KVM, no sé si también lo habíamos nombrado, que se le puede poner password, ¿sí? O también que sea, que sea solamente visible para ciertos grupos. Entonces, para cuando quieres que sea solamente un grupo de control, que solo el NDI, KVM se vea por, por grupo de control, también esto es bastante interesante. Eso es interesante, ¿no? Sobre todo para clientes que quieren tener un poco más de control por un tema de seguridad, ¿no? O de periobacidad también, a veces, ¿no? Que no cualquiera se pueda meter. Entonces, por ejemplo, timecode. Por medio de LTC, tú escoges en cuál de las fuentes viene ese audio de LTC, para poder hacer el timecode. Otra cosa de sincronización, obviamente, puedes hacerlo con el GenLock, que viene incluido en la parte gráfica, en la parte de la tarjeta gráfica de entradas. Ya sea BlackBurth o BlackBurth o ByLevel. Perdón. Tri-Level. 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 ¿Sí? O algo interesante es, lo puedes dejar con Internal System Clock, Internal GPU. Esa es otra. Otra nueva. Sí, sí. Otra nueva que tenemos. Y algo que viene en NDI 5, que muchos también lo han estado preguntando. ¿Cómo es el NDI Clock? Entonces, el NDI Clock también viene incluido y lo que va a hacer es, se va a amarrar a una salida de NDI, a un tiempo, un timecode de NDI, y todas las salidas van a tener ese mismo reloj. Es bastante interesante para poder tenerlo en cuenta. Una cosa que creo que no la mencionamos y es por ahí para algunos importante. ¿Tienes media players en cada input, Adrián? O sea, reproductores de medios en cada input, ¿es así? Así es. Bueno, ahí justamente se... pero eso es bien interesante. O sea que tienes disponibles sumado a todo lo que tengas en el tricaster o en tu solución de producción. Además, la posibilidad de reproducir medios desde el propio equipo. Claro. Así es. En los ocho vamos a poder tenerlo ahí. Entonces, esto es bastante interesante. Las nuevas formas de cómo podemos hacer sincronía dentro del equipo. Y lo que habíamos estado hablando, la gráfica que tú dejas de... compartiste, Diego, es las formas en las que vamos a poder hacer este tipo de combinaciones. Exacto. Si queremos que los ocho sean como entradas, después podemos escoger... Ok, los ocho van a ser 8, 3G de entrada. O quiero que uno sea de 12G, pero al momento de tú escoger 12G vas a estar perdiendo alguna conexión. Entonces, por ejemplo, de un 12G te van a estar sobrando 6, 3G que vas a estar poniendo ahí. O 2, 12G vas a tener 4 que vayamos a ocupar en 3G. Porque recuerda que el 12G, el ancho de banda, serían 4 SDIs o 4 3G. Es lo que te va a dar un 12G. Entonces, por eso es que al momento de tú escoger uno al momento de estar en 12G... Sí, ya limitas. Vas a estar perdiendo entradas en ese sentido por el ancho de banda que vamos a usar. Y al igual, 7 entradas, una salida, ¿sí? 7, 3G. Si yo quisiera una de 12G, también como entrada, voy a tener 5, 3G de entrada, una 3G de salida. Y así sucesivamente es lo que nosotros vamos a estar configurando. Sí, el que requiera una explicación detallada, nos pide... Ahí le vamos a dejar en la ventana de chat un email donde nos pueden pedir la matriz, donde nos pueden pedir información adicional. Y simplemente nos escriben y vamos a tratar de ayudarles. Perfecto. Ahí lo colocó ya Diego en webinar arroba techexport.com. Y si no, también tienen a su representante local en cada país. Correcto. Creo que Diego no lo puso. Tienes que ponerlo hacia todos. Oh, verdad, Adrián. Muy buen dato. Mira, Adriáncitos, están todos. Muy atentos, Adrián. Muy atentos. Está prestando atención hoy en día. Muy atentos. Tengo un ojo al gato y otro al garabato. Está muy bien. Está muy bien. Esa es la parte que tenemos en las configuraciones. Obviamente, este equipo ya también soporta 265, sobre todo si vienen conexiones SRT o alguna conexión IP que sea 265, ya está soportado también HEBEC en este equipo. Perfecto. La parte de los anuncios y sobre todo algo que me ha estado gustando mucho que hemos estado implementando. Mucha gente siempre nos pedía, oye, ¿cómo sé cómo está mi equipo funcionando y demás? Tenemos el performance ahí directamente. Entonces, por ejemplo, también aquí nos da nuestro web browser, cuál es la dirección de control interna. Entonces, aquí este sería el web browser interno donde nosotros vamos a poder ver. Este más que de ingeniería es un web browser de usuario. Cuando el ingeniero a lo mejor necesita hacer algunas configuraciones, tendría que entrar por NDIKVM, pero un usuario puede estar utilizando el web browser interno para poder estar trabajando ahí con él. Ok. Y de esa manera, pues simplemente colocan la dirección IP, se conectan y ya desde cualquier plataforma lo pueden ver, ¿no? Así es. Entonces, ese es el en situ, I.O. y ya está disponible. Sí, simplemente para aquellos que estén interesados, el producto ya se está despachando, ¿ok? Y lo pueden, pueden verificar ya los precios locales para cada país con su representante local. Entonces, antes de terminar, digo, realmente no hay demasiado que mostrar en este producto, ¿sí? Es un módulo que nos permite interconectar, como se dieron cuenta, múltiples fuentes, compartir, etcétera, ¿no? Y vamos a ver si te parece, Diego y Adrián, vamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estaba dejando algunas respuestas, porque hay cosas interesantes que han preguntado y vamos a intentar responder una a una, Ricardo. Perfecto. Pedro está preguntando si se pueden interconectar dos equipos en S2 Studio y manejar 16 fuentes. Adrián, yo tengo la respuesta, pero sería bueno extender un poco la explicación. ¿Quién la preguntó, perdón? Pedro. Pedro, ¿se pueden interconectar de dos equipos en S2? Sí. Pues en realidad son destacables, no es de que se interconecten porque no las, cuando tú estás hablando en NDI, donde se van a interconectarse en el switcher de red, entonces, pero en realidad en tu instalación puedes poner uno, dos, tres, cuatro, los que tú tengas. Bueno, Adrián, exactamente, la palabra sería, más que interconectar, sería sumar a tu flujo más equipos, y eso es posible, de hecho, hay múltiples instalaciones con el anterior, en S1, que tienen varios y multitud de señales NDI a través de ellos. Entonces, tienes que pensarlo más bien en base a tus necesidades, Pedro. Pero, o sea, en qué tipo de, probablemente lo preguntes por tener 16 fuentes SDI o de banda base, o 12G, o lo que sea. La respuesta es sí, puedes poner dos, tres, no es que se interconecten, sino más bien van a estar ahí manejando las señales en la red, ¿no? Hay una, esto tiene que ver con un poco con las características, mientras respondemos, Adrián, las otras preguntas, se las voy a dejar también. ¿Hay opción para fuente HDMI? Pregunta también, Pedro. Y la respuesta, Pedro, es, si necesitas HDMI, un conversor de 30 dólares va bien para tu necesidad. Probablemente, puedes convertir la señal HDMI a SDI, vas a necesitar un, el cable, el conector correcto para, para esa entrada SDI, con el cable que mostró Ricardo, pero, pero sí es factible, lo puedes hacer. Pero también recuerden que tenemos los conversores Spark. También, es verdad, Adrián, es verdad, es verdad, que pueden cumplir esa, esa necesidad. Sí, verdad, verdad, muy buen punto. Luego, Hernán pregunta si las facilidades remotas de conexión vía apps de videoconferencia, tipo Zoom, BlueJeans, está disponible en forma nativa. Eso, en forma nativa, solamente está disponible en el S2 Elite. Por el momento, es el único equipo de Newtik que lo, lo permite, Hernán. Y sí, mucha gente, eh, 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 Adrián, Ricardo, pregunta acerca de las posibilidades que da el S2 Elite, eh, con, con ese, con ese set de aplicaciones, es muy, muy interesante. La, la verdad, la gente ama esa característica. Claro, exacto, exacto, sí, 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 sí. Pero ese flujo es muy puntual del S2 Elite. Así es, así es, así es, así es. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que no hay. Hay una en el chat, hay una en el chat que a lo mejor. Ah, ok, ok, a ver, ah, no, no, se perdió. ¿Sería posible usar USB Dante Avio Adapter de Audinet? La respuesta es, ¿te sale más barato comprar la, la Virtual Soundcard de Audinet y conectarla en el, en el equipo que utilizar el USB? Ok, esa sería mi, mi, mi respuesta. Sí, porque cuando, eh, eso es, el, el Virtual Soundcard es un software que compran ustedes desde Audinet, ¿sí? Y, eh, lo instalan en, en el, en el, en el NC2 Studio y de esa manera habilitan toda la funcionalidad de Dante. Ok, y no es nada caro, por cierto, ¿no? Para aquellos que lo, que lo, que les interese. Creo que, creo que la versión, la licencia perpetua, creo que son 49 dólares con 95 centavos, una cosa así. Sí, no, es bastante, es bastante económico, que te va a salir mejor que, que tener, eh, sí, la, la interfaz. O así, la interfaz de audio. Así es. Perfecto. Ok. Eh, bueno, yo creo que con eso llegamos a la parte final, no queremos alargar demasiado este, este seminario, ¿sí? Eh, déjeme, voy a la última pantalla, simplemente para aquellos que, eh, dame un segundito, vamos a compartir esta. Para aquellos que quieran conectarse con sus distribu, representantes locales, ¿sí? Que quieran tener más información, sobre todo el tema de precios ya locales. Obviamente, cada país de América Latina sabemos que las aduanas y los aranceles son diferentes, entonces, es mejor confirmar con su representante local los precios. Y sobre todo, que les ayuden a armar el proyecto, ¿no? Porque recuerden que este, este producto es un módulo, ¿no? De conectividad que les permite trabajar en un flujo ND en una red local, ¿sí? Y que pueden trabajar junto con otros switchers de producción, tricaster, pueden trabajar con triplay, pueden trabajar con otros equipos, inclusive de otros fabricantes, no hay ningún problema. Pero al final del día es un módulo de conexión, ¿no? Entonces, para cualquier pregunta puntual sobre cómo armar un proyecto para su red, lo que sea, que necesiten tener múltiples fuentes de video, de entrada, de salida, lo que sea, pues ahí les recomendamos contactar a su representante local. Ok, y bueno, con eso llegamos a la parte final. Les agradecemos a todos su asistencia a este evento, por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Gracias también a Adrián y a Diego por, como siempre, estar con nosotros. Y bueno, los invitamos a nuestros próximos webinars que ya se anunciarán oportunamente. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos.